hola bienvenidos al canal de Araubi y a esta sección del kiosco en la cual esta vez rescatamos el Mannequin Miners de 1984 de software project en lo que viene a ser en su día el número 70 de la serie de juegos para msx y en esta ocasión nos tenemos nada más y nada menos que cuatro cuatro revistas aquí nos tenemos del señor julián poca variedad eso sí poca variedad pero bueno vamos a ver poco a poco empezamos con la micromanía de la primera época el número 1 de mayo del 85 en el cual si recordáis la portada era el jset willy sin embargo en páginas interiores teníamos también el análisis del Mannequin Miners pero la versión para Amstrad que como vemos aquí en la portadita público Amsoft al menos una de las ediciones era de Amsoft no sé si es la única que salió en España en MSX creo que las propias software project pero bueno no sé exactamente quién fue quien la público pero vamos pvp gratis no tiene precio muy bien vamos allá es la versión para este ordenador del famoso juego que se hiciera hace algún tiempo para Spectrum y que para muchos es una de las mejores creaciones arcade la versión es bastante fiel a la del Spectrum y la verdad sea dicha aunque las posibilidades de Amstrad desde el punto de vista gráfico son superiores esto apenas se nota en el juego ya que por otra parte hay que tener en cuenta que está planificado de tal forma que es difícil poder mejorarlo poniendo excusas a que sea un portaco de Spectrum no no me digan más la idea es la misma el minero willy tiene que ir recogiendo llaves y objetos por las diferentes galerías de una mina sorteando los peligros que la acechan que van aumentando a medida que el juego avanza la música es la misma que la versión del Spectrum pero suena mejor seguro aunque eso sí se le saca un mayor rendimiento en este ordenador debido sobre todo a las posibilidades sonoras que nos ofrece valoración pocas cosas se pueden decir de Mark Miller que nos hayan dicho ya es uno de los juegos bueno que no hayan dicho nada pero la micromanía no había dicho nada que es el primer número pero bueno es uno de los juegos más conocidos para el ordenador del que se hayan se han hecho más versiones hasta el punto de ser gran precursor de una gran parte del software existente los gráficos son muy buenos y el movimiento está muy bien realizado la estructura del juego es de una imaginación desbordante y el nivel de adicción es muy alto muy recomendable para todos aquellos que no lo tengan todavía para los que lo tengan en otra versión que no esperen encontrar nada nuevo pues ya nos avisa que estamos ante seguramente si esta es la pantalla de de Amstrad si esto es un portaco de Spectrum pero bien bien portaco gráficos 4 sobre 5 movimiento 4 sobre 5 sonido 3 sobre 5 valoración 4 sobre 5 seguramente le pesa sobre todo lo que a valoración y movimientos le pesa el paso del tiempo ya y estar en por ejemplo con el gestor quili comparándose ya con el gestor y pasamos a la micromanía número 3 primera época también julio agosto del 85 es un número doble tenemos aquí todavía la pantalla de aquí bueno la carátula de am soft y aquí lo que tenemos es un paz hacia arriba con más que nada es un programa cargador no tiene no tiene mucho mucho que decir ya digo es principalmente el cargador para que pues el impaciente de turno que no quisiera darle más intentos pues quisiera ver el final que al final poco fin bueno si el final tiene que llegas a la pantalla del menú realmente llegas levanta del menú aquí explica cómo hacerlo vamos a ver un poquito por aquí desde la cabana central primera pantalla que aparece en el juego original hasta la despedida this folks is the last cover de las cover nuestro inquieto aventurero ha de sufrir la inquietante presencia de malintencionados artículos y personajes que tratarán de convertir lo que podría ser un relajante paseo en una andadura accidental y difícil a través de las cavernas llenas de sobresaltos caídas huidas y regates para evitar contactos que siempre resultan letales y por si fuera poco las puertas de acceso que se interponen en su camino hacia la salida final permanecerán obstinadamente cerradas si antes nuestro héroe no ha tenido la precaución de haber recogido todos y cada una de las llaves u objetos que habéis que aparecen desparramados estratégicamente por cada pantalla aparte de los inconvenientes arriba expuestos existen a otro nivel dos causas que pueden hacernos aumentar nuestro desasosiego el aire y las vidas de todos es sabido que el aire suele escasear en las profundidades de las minas y nuestro escenario no iba a ser una excepción a cada caverna le corresponde una muy medida relación del preciado elemento y no podemos andarnos con derroches el tiempo juega contra nosotros y hay que arriesgarse en segundos de acciones incluso tendremos que decidir cuál va a ser nuestra estrategia averiguar nuestro único trayecto posible o lanzarnos de forma temera a la pirueta salvadora si por desgracia caemos en el intento aún tenemos otras oportunidades pero un número limitado todavía no somos inmortales puntos suspensivos ahora con el cargador sí es lo que me estás diciendo verdad y bueno para los impacientes aquí ya tal posiblemente alguno de vosotros es caña de su privabilidad y reflejo se ha dado todo por abandonar su misión y entonces aquí os tenemos las vidas infinitas efectivamente los temerarios quizás con todas estas posibilidades benefactoras anteriormente expuestas y alguna más pudiera ser el caso de que la práctica aumentará nuestra habilidad y reflejos llegando un día en que perdiéramos el respeto a todos los engendros malévolos que siguen obstinados en tratar de impedir el final feliz del viaje a nuestro minero willy sin un cargador también podría ser una forma de entrenar una pantalla o de entrenar un juego pudiendo continuar una y otra vez en tal caso sería interesante recorrer con gesto desafiante a otra serie de posibilidades que nos lo pusiera más difícil aún por ejemplo que nos permitirá rechazar con indiferencia la reacción completa de aire que nos corresponde en cada cadena para reducirla a un mínimo imprescindible bueno la penúltima fase la de los generados de sol estos rebotan el rayo del sol que nos hace bajar más rápido la la barra de oxígeno yo creo que sería muy complicado no me acuerdo de esta parte de arriba esto no será será así la versión de astra si esto parece más la versión de astra puede ser diferente el desarrollo en la versión de astra o de comodores porque también tenemos aquí puede que tenga algún desarrollo distinto la de msx y spectrum son básicamente iguales cambia algún gráfico por ahí pero lo que es el desarrollo de la aventura y ya os lo conté en su momento primero acabé la de spectrum y luego en cuanto me puse con la de msx cayó a la primera siguiendo los mismos patrones cayó a la primera ya lo tenía muy muy controlado eugenio no está aquí uno de estos máximos logros en la manipulación de las distintas están de agua de estos son estancias manipuladas vale esta estancia está manipulada ha tenido lugar en la quinta pantalla más conocida por la casa de eugenio debido a que cuando llegamos a ella aparece la leyenda eugenio estaba aquí o jim was here gracias a la ingente labor de nuestro equipo de expertos y tras largas horas de búsqueda hemos conseguido que el famoso eugenio salga de una vuelta y no nos incórdia en nuestro camino por esta pantalla haciendo verdadera la frase de eugenio estaba aquí ya que lo hemos ya que le hemos mandado a paseo y como no lo explica tiene un montón de puertas en infinito por el menos aire más difícil elimina cabeza con gafas con el 7 vale tiene aquí una opción para quitar a eugen y la micromanía número 22 ya ha llovido primera época a bill del 87 dos años después de que saliera por primera semana y mirar vuelve a aparecer manning mirar en versión msx y más que nada para presentarnos un cargador es por esto los programas arcades por excelencia como este manic miner que nos ocupa se caracterizan generalmente por un nivel de dificultad tan elevado que resultan irresorias las escasas vidas que acompañan a sus protagonistas es por esto que resulta poco menos que un pestín debe contar con alguna que otra ayuda extra como las que encontraréis en este cargador de otro modo completar este laberinto necesitaría como mínimo dedicarle muchas horas para aprovechar al máximo las posibilidades de este adictivo programa los olvidados usuarios de msx encontrarán en esta página la forma más sencilla de llegar sin sufrir un ataque de nervios al final de este popular juego de sorprendente originalidad en su momento no todos lo vamos a dar hecho necesitaréis poner de vuestra parte algo de habilidad para buscar los momentos y lugares precisos pero indudablemente las vidas infinitas una gran ayuda desde luego al final aunque sea a base de desgaste se acaba terminando lo y pasamos para terminar a la msx extra número 7 y 8 el número conjunto de cuando se iban de vacaciones y el whatsapp que no para para ponerlo bien lejos para que no se oiga ahí fuera pues no para me quedo con la mano bueno ya últimamente mira que os doy la tabarra con el whatsapp en los vídeos lo siento willy es un minero que descubre los restos de una vieja avanzada podría silenciar diréis pero es que es más de una persona si fuera una sola pues sería fácil un grupo pero los grupos están silenciados pero a veces me llegan bueno eso willy es un minero que descubre los restos de una vieja y avanzada civilización en las profundidades del planeta willy cuyo nombre es similar al del lagarto bueno de v toma dato que no conocía porque yo no veía v decide llevar a la superficie valiosos objetos y minerales pero ve con sorpresa que las galerías siguen vigiladas por celosos robots que no dudan en acabar con él obviamente tu visión es conducir a willy a través de las galerías y fases del juego sorteando a los guardianes recogiendo el material y saltando los distintos obstáculos como altos muros pisos que se hunden a medida que pasa por ellos por lo tanto cuidado con detenerse y muchas otras trampitas que irás descubriendo a medida que te internas por las tenebrosas por los tenebrosos perdón túneles de la mina en este juego puedes usar el joystick o bien el teclado siempre hace este último tienes que pulsar la barra espaciadora para iniciar el juego las teclas s f h o k para llevarlo hacia la izquierda las teclas d g j o l para conducir la derecha para que salte tienes que emplear shift las incidencias del juego determinarán que el volumen tenga que ser aumentado o disminuido para lo que sirven las teclas p y q respectivamente tienes tres oportunidades para conseguir tu objetivo que es el de willy y una vida extra y nada más y no valora el juego bueno pues al final yo creo que nos ha quedado un poco descafeinado esta sección del kiosco porque la msx extra no nos da una valoración simplemente escribe la micromanía número uno hace un artículo y puntuación sobre el de astra pero ya con olorcillo a juego viejo aunque parezca mentira o sea juego ya visto a recauchutado y las otras dos revistas pues cargador msx y cargador resto de versiones faltaba la de msx y 19 números después se acordaron y la pusieron y tampoco nos da eso que nos ha quedado un poco sosete faltaba aquí montané algo la mano podría haber comentado montané aunque sea así en forma extra el número 62 famoso por ejemplo por poner un número bueno nada más espero que os haya resultado entretenido el vídeo yo me despido hasta otra